Eran las 18 horas de la jornada de este jueves y en las comunas de Temuco y Padre Las Casas ya comenzaba a regir el primer episodio de pre-emergencia ambiental del 2018. Esto en el marco del plan de descontaminación que busca disminuir los índices de material particulado en el aire. Parece estupendo porque la verdad que el humo es demasiado en Temuco. Hay gente que... yo prendí la estufa hoy día por demasiado frío y el otro día no había prendido. Y hay gente que la prende todo el día y la verdad que deberíamos prenderla solamente en la noche porque nos estamos ahogando en Temuco todo el mundo. Sobre todo este barrio que uno llega y no puede casi respirar en algunas oportunidades. Yo no vivo hace tanto tiempo acá pero... no, en realidad yo siento que no tanto. No ha mejorado tanto, no es tanta la diferencia. Igual hay harto humo, uno sale y siente. Yo ayer salí a hacer ejercicio en la tarde y había mucho humo, mucha contaminación. Ante esta situación se podía ver a los equipos fiscalizadores en las lomas de Mirasur en Temuco, sector inmerso en los polígonos de restricción, quienes verificaban si los vecinos cumplían con las normas de rigor, la cual es el uso adecuado de las estufas y calderas y que la leña que se utilice como combustible esté en buenas condiciones. Que apague la estufa, que se cambien las... que se cambien las formas, o sea no, la cultura en general de calefaccionarse. Porque en realidad si la gente usara realmente leña seca, no tendríamos estos problemas. Si las casas tuvieran un mejor sistema de aislamiento, tampoco pasaría lo mismo. Digamos del año pasado ya todo el mundo ha tomado conciencia del humo visible, tratando de no contaminar tanto como era hace tres años, que la verdad que no nos veíamos ni las narices. Pero ya ha mejorado el humo y todo, entonces, pero igual hay que ponerle más énfasis a cambiar la chimenea y todo eso, para no ahogarnos, digamos, y sobre todo para los niños. Estamos desplegados en los territorios dentro de los polígonos definidos, tanto en Temuco como en Padre de las Casas. Tres equipos en Temuco, dos equipos en Padre de las Casas, se están realizando las fiscalizaciones, por ser pre-emergencia, excepto en aquellas viviendas donde hay humos visibles, constatando, cierto, que estén utilizando solamente un calefactor dentro de las viviendas y verificando también cuál es la cantidad de humedad que tiene la leña que están utilizando. En caso de no cumplir con la norma, los infractores arriesgan sumarios sanitarios, con sanciones que pueden bordear desde las 0.5 a 1.000 UTM. Las multas, cierto, a ver, las personas que no cumplan con las normativas, se les cursa un sumario sanitario, ya, y este sumario sanitario, dependiendo de la falta, puede incurrir las personas, cierto, en multas que van desde las 0.5 UTM hasta las 1.000 UTM. Para este viernes se pronosticó un nuevo episodio de pre-emergencia, por lo que solo se podrá usar un calefactor por domicilio, lo cual tiene como finalidad disminuir los índices de episodios críticos en Temuco y Padre de las Casas. Por ende, el llamado es a cumplir con las normas establecidas para mejorar la condición del aire, que afecta principalmente a niños y adultos mayores.